En una emotiva ceremonia, donde aún se recuerda la figura del pequeño gigante Felipe Sáez, quien perdió la vida tras el terremoto y tsunami que afectó la zona central del país en el 2010, la escuela que lleva su nombre y con tres años de vida, inauguró la tercera versión del torneo de carácter internacional, en la que 14 delegaciones dan vida en una semana para buscar el trofeo que los coronará como campeones. A la vez contenta y la emoción de pensar que todo esto se está haciendo en memoria del Felipe, que ya se van a cumplir cuatro años sin él y como siempre he dicho, cada vez que veo un niño en la cancha con un balón, se viene al tiro el recuerdo del espíritu de Felipe, quien se levantaba con un balón de fútbol y se acostaba. Agradecerle a todos, a la municipalidad, agradecerle a todos los apoderados, a los profesores que están aquí y lo más es a los niños, que ellos llevan el espíritu de Felipe dentro de ellos. Hay mucha emoción María. Sí, emocionante y, no sé, recordarlo a él y pensar de que él no está hoy día, que él hubiese sido el más contento estando aquí en una cancha con un balón, a uno le trae mucha emoción. Y esta hija que viene en camino ya en la tercera versión, ¿qué significa para ti la familia? Uy, un regalo muy grande porque me dieron fecha para el 27 de febrero, imagínense como que sea el gaido Felipe que nazca esta vez. Bastante emociones juntas, ver toda esta cantidad de gente hoy acá esperando ya iniciar el torneo. Cuesta bastante, pero con el apoyo de todas las personas que están al lado de nosotros, lo logramos sacar adelante, así que ahora echarle a dentro, pues es ver que esta semana sea fructífera para todos y que salga todo bien y el día domingo ya podamos cerrar el torneo de muy buena forma. Una linda semana. Correcto, va a ser linda y esforzada la semana, pero gracias a Dios se han ido dando las cosas, así que tenemos todos relativamente coordinados los pedajes y la alimentación para que todo resulte de buena manera. 14 delegaciones para competir. Exactamente, 14 delegaciones, siendo las más importantes por distancia, la gente de Malargue, la de Santiago Wander, la de Codegua, Católico Curicó, Rauco, Chanco, que ellos con bastante esfuerzo llegaron acá a Constitución. En diferentes categorías, las distintas escuelas de diferentes puntos del país se han preparado no solo para competir, sino además para ganar experiencia con sus pares, quienes llegan hasta la comuna costera, muy motivados por el nivel competitivo que tiene el campeonato. Bueno, nosotros en la segunda versión en la que participamos, este año vinimos en tres categorías, con las tres más grandes que tenemos allá, y esperamos hacerlo bien este año. ¿Conoces el torneo, un campeonato difícil que tiene buen nivel? Sí, tiene un súper buen nivel, ahora como se sabe viene Wander, están los equipos argentinos Malargue también, entonces hay buen nivel. Nosotros la segunda vez que participamos, como les dije. La idea es tomar roce competitivo y ver cómo están los chicos también para que se estrense con el deporte. Claro, roce competitivo y también premiarlos durante la asistencia que tienen durante el año, torneo de verano, una bonita experiencia para ellos. Acá disfrutando de que comience el torneito con los chicos del Club Deportivo Malargue, provincia de Mendoza, Argentina. Bueno, venimos con dos categorías, 2000-2001 y 99-98. ¿Un viaje bastante largo para llegar a Constitución? Sí, sí, bastante largo, más o menos 5 horas más 2 horas en cada aduana, así que un viaje bastante agotador, pero gratificante acá al llegar y compartir esto. Mira, son 5 categorías las que están participando, 3 categorías, las 3 más chicas, que son 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, se juega fútbol 8, cancha chica y comienzan hoy. Son dos grupos de 3 y se juegan en cancha simultánea de a 3 partidos. ¿La clasificación cómo es? La clasificación es el mejor de los 3, pasa a la final el día domingo. ¿El día domingo se van a jugar todas las finales? El día domingo se van a jugar todas las finales. En el caso de las categorías grandes, que es la 98-99-2000-2001, se jugará en cancha entera, son dos grupos de A4, los primeros de cada grupo pasan a jugar, los dos primeros clasifiquen y pasan a jugar el día sábado a la semifinal, posteriormente a la final el día domingo. ¿Por lo que se ha visto, se prevé un buen torneo? Sí, yo espero que en las categorías grandes, sobre todo, se vea un buen fútbol y me da la impresión que hay equipos que vienen bien preparados para este torneo. ¿La constitución tiene buen nivel para mostrarlo en la cancha? En el caso de nuestra escuela, la categoría más grande, tenemos buen nivel, creo que podemos andar muy bien y pelear el campeonato. Bien contento de que ellos puedan estar en una nueva festividad como este campeonato de la escuela Felipe Sáez, que tiene una historia atrás de vida, una historia muy hermosa y a la vez de tristeza. Hay situaciones contra el día de hoy, ya que el angelito que está en el cielo, Felipe Sáez, hace que hoy haya muchos niños en honor a su nombre. Así que, mi saludo y claro, no solo de mi parte, sino que todos los concejales, el alcalde ha puesto su grano de arena para que esto se realice. Espero que salga muy bien. Hay muchas delegaciones representadas, incluso de Argentina, y estos lazos que se han hecho con la ciudad de Malargo para que puedan estar acá. Así que el apoyo es incondicional para ello y esperemos que todas las actividades que quieran hacer sepan que cuenta con el municipio de Constitución. Sabemos toda la historia de cómo surgió la escuela Felipe Sáez. Y un reconocimiento a su directiva, a los organizadores, a los profesores, porque creo que están coordinando un evento realmente de importancia, tanto para nuestra ciudad, por supuesto para la región, y también tiene un carácter internacional al acompañar también en este campeonato una delegación desde Malagua, Argentina. Yo creo que como municipalidad y como consejo municipal estamos sorprendidos, muy orgullosos de la organización de este evento, del sacrificio que ponen tanto los directivos como también los padres y apoderados de esta escuela de fútbol. Y creo que esto de alguna manera rebrota lo que es la importancia de trabajar con los niños, no solo en el ámbito deportivo, sino que esto también sirve para unir a la familia, para trabajar dentro del ámbito social. Y como muchos los dijeron adelante en el discurso, yo creo que cuando los niños tienen algún tipo de cultura y disciplina deportiva, se van a transformar en grandes hombres y personas para nuestra ciudad de Constitución. Y yo creo que de ahí radica el fondo y la importancia de este tipo de eventos que se están realizando y por supuesto con la ayuda del consejo municipal. Emotivo, yo creo que fue muy emotivo todo esto. Recordar al niño, a Felipe Sáez, siempre va a ser muy emotivo. Sus padres le han dado un sello muy especial, pero por sobre todo un gran campeonato que cada día concita más interés. Yo creo que aquí, tal como lo dije, está el futuro del fútbol de Constitución, que bajo mi punto de vista está bastante alicaído. Tenemos que hacer esfuerzo por ello, tenemos que apoyar la escuela de fútbol Felipe Sáez, la escuela de fútbol Alvito, la escuela de fútbol Enrique Doni, todas las escuelas de fútbol que estén en la comuna. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por lo tanto, agradezco a la empresa privada que está apoyando esto y ojalá se sumen y que sea constante y no sea uno así en el desierto. Yo eso es lo que espero porque la municipalidad puede, pero no siempre, no siempre puede con todo, siempre falta algo. Así que es bueno hacer este tipo de asociatividad con las distintas instituciones privadas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!